Hola y gracias por venir al 229B, son las ocho y pico de la mañana, tengo un sueño que me cago encima, pero da igual porque han venido los Reyes Magos. ¿Qué te han traído, hermosa? Pues me han traído el que he pedido. Había pedido en realidad solo dos juegos, muy en mi línea de, es que juego tan bonito, no sé cómo se juega, pero me da igual, que es el Kiki y el Lanterns, que me parecen muy muy chulos. También me han traído un juego de una temática que me parecía muy interesante, que son los monos que tiran caca. Tenemos aquí el Crazy Coconuts, que creo que va a ser el primero que voy a abrir. Y en mi línea plástica era el Super Dungeon Explore, que son cosas monas que matan a otras cosas monas pegándoles hachazos con tiradas de dados. También una temática que me parece muy interesante. Y el resto es Pandemia lo Bestia, me han traído las expansiones que no teníamos todavía, que nos faltaban dos, están en inglés. Ya desde aquí aviso a Raúl y a Bea que les vamos a explotar un poco y vamos a abusar de ellos para probarlas. El Pandemia de Cure, que es el Pandemia con dados y estos peoncitos, que son los peones del Pandemia, pero personalizados, súper chulos. Luego os enseño fotos y tú te has portado también muy bien este año, por lo visto. Me han traído el Formula Day, que desde aquí hago un llamamiento a Mai para que nos haga un hueco en su tienda. Y al grupete a Gaby, a Pierracas y a Juan Pablo para continuar con el campeonato que teníamos pendiente. Y actual que se quiera apuntar al grupete, pues será bienvenido. Por otro lado, los perritos zombies. Para el zombies hay normal, el Call Express, que le he tenido también muchas ganas, que también nos hizo mucha gracia cuando lo probamos. El Imperial Gasol, que me moría por tenerlo, con Chewbacca y Han Solo de expansiones. Le ha quedado investigado desde los años 20 de la llamada de Cthulhu. Y el Rallyman, que también si hay campeonato, pues también se agradece. Y ya está. Si a vosotros os han dejado los reyes, dejadnos vuestros comentarios en el canal de YouTube, en el blog. O en cualquiera de las redes sociales. Y ya está, iremos enseñando los juegos en el canal. Tenemos todavía pendientes algunos de mi cumpleaños, pero bueno, se va acumulando el trabajo y eso es bueno. Y de Papacatulo. Y de Papacatulo. Pero ahora lo importante es que todo el mundo abra sus regalos. Ya comé arroz con nata. Sin nata. Con nata. Sin nata. Vale.